Rodrigo Cuba es sorprendido por su hija en el Día del Padre y ella le canta esta tierna canción. A tan solo días de que se celebre el Día del Padre, la hija de Rodrigo Cuba le hizo esta tierna sorpresa en su colegio a su padre, no sin antes entregarle esta emotiva carta. El superpoder de mi papi es defenderme. Querido papá, te amo por todo lo que haces. Te abrazaré porque tú también me amas, me alimentas y me necesitas para enseñarte a jugar, así que sonríe porque te amo en este Día del Padre. Escribió la hija de Melisa Paredes para Rodrigo Cuba. Además posaron juntos en este día tan especial y la pequeña se animó a cantarle esta tierna canción a su padre. Sin duda alguna, el amor que siente Mía por su padre es inigualable. Cuba muestra el amor infinito entre su hija con Melisa Paredes y su hija con Alexandra Aventuro. Hermanas de sangre, Rodrigo Gato Cuba hace 5 años que trajo al mundo a su primera hija pero fruto de su matrimonio con la modelo Melisa Paredes. Al poco tiempo de separarse tras un explosivo ampay, Rodrigo Cuba conoce a Aleventuro y a los meses ella queda embarazada de la pequeña Aisa. El futbolista ahora se encuentra estable y feliz con su relación sentimental con la empresaria y pese que en el pasado protagonizó imágenes con diferentes mujeres, Aleventuro decidió perdonarlo y darle una segunda oportunidad a su familia. Esta vez en la cuenta de Instagram de Rodrigo Cuba, él evidenció el gran amor que tiene la hija de Melisa Paredes con su hija con Aleventuro. Ambas son hermanas y la pequeña Aisa, por más caprichosa y rebelde que sea, mantiene un lindo vínculo con su hermana y decide abrazarla para estas fotografías. En Amores escribió Rodrigo Cuba en su cuenta de Instagram demostrando el gran amor que se tiene en sus hijas y los valores que ha venido cultivando en ellas. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.